Y encima su bravura, libró batallas, decenas de batallas, para que no nos invadan por el Paraná. Después se ve para el Uruguay. Todos recordamos a Andresito, lo tenemos, lo decía Alejandro, lo dijo Pablo, lo tenemos navegando en el corazón de cada misionero, está dando vuelta Andresito. En 1810, 8 de julio de 1810, Misiones es la primer provincia que adhiere a la Revolución de Mayo. Siempre Misiones fue rebelde, con gente rebelde, positivamente rebelde. No soportaba ser colonia, se independizó la primera. Y al rato pasa por acá, cerca, don Manuel Belgrano. Y se le junta una cuadrilla de caballos por el Tuzangó, lo acompaña hasta Candelaria, y la avanzada llega hasta Santana, Andrés Valcurarí de Artigas. Lo acompaña a Belgrano. Un hombre muy culto, muy culto. Sus cartas con Artigas son excepcionales, lo conoce Artigas, se deja enseñar, guiar, conducir, por tamaño líder y aprende tal vez la cosa política más importante que debe tener todo aquel que tiene una responsabilidad de comando, como lo tenía Andresito, que se escuchara a la gente, que se estar cerca de la gente. Andresito jamás, al igual que José Gervasio de Artigas, tomaba decisiones porque sí, y sígame que soy el líder, el Taita, siempre preguntaba al pueblo si eso era lo correcto. Ese legado superdemocrático es lo que tenemos en el fondo del alma los misioneros. Esa tal vez sea la mayor heredad que nos deja Andresito. Y encima su bravura, y libró batallas, decenas de batallas, para que no nos invadan por el Paraná. Después se fue para el Uruguay, había que taponar a los bandeirantes y portugueses. Libreón Norte de Corrientes, donde decía Artigas que tenía que ir el IVA, y gracias a que él sostuvo esta frontera, y quisiera que se vayan con esta idea en la cabeza. Gracias a que él sostuvo esta frontera, no solamente somos misioneros, San Martín pudo cruzar tranquilo los Andes, y somos argentinos. Farmacia Cataratas, teléfono 420218, al lado del hospital. ¡Gracias!